Cuando leo algunas cosas, leo mucho de mate cocido y pan duro. A ver, ¿infancia con días de hambre? Muchísimos. Muchísimos. Por ejemplo, yo hice segundo orado. No tengo primaria, no tengo nada. Ni lo terminé ni de noche. Porque yo tenía siete años, ocho. Había repetido primero, que el primer grado creo que me parece que no se repite nunca. Es imposible repetir primero. Yo lo repetí. Y entonces mi viejo me dijo, mirá José, mi hijo vendía fruta en la calle. O por ahí juntábamos botella, juntábamos cartón. Por ahí iba a los restaurantes a pedirle si sobraba comida. Sí, nunca anduve por ahí de revolver las bolsas. Pero sí todo eso. Entonces, bueno, cuando me dice, yo te voy a traer un cajón de manzana, por ejemplo, manzana, limón o el que sea. Te hago la bolsita, vos vendés 12 manzanas por un peso. Dice, esto lo vas a vender rápido. Me dice. Entonces yo salía con un carrito, con el cajón de manzana, los famosos rulemanes, empujando, que antes lo usábamos como triciclo o bici. Me dice, salí por el barrio. Entonces, bueno, yo salía por el barrio y iba timbre por timbre. Señora, por favor, cómpreme. No, querido, ya compré y todo aquello. Dele, le digo, somos siete hermanos, yo soy el más grande, mi papá nos abandonó. Pobre, mi viejo lo tiraba abajo en camión. ¿Y los hermanos cuándo eran? No, éramos tres. Le metiste en Iba. Dos, perdón, dos. Porque después vino Natalia. Y le metí, él iba. No, querido, bueno, dele, señora. Tome, dale. Bueno, querido, bueno. Pa, 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 pa. Lo vendía rápido. En una hora, hora y media lo vendía. Entonces yo venía, le daba la plata a mi mamá y mi mamá me decía, bueno, mi viejo ya, por ahí que venía fruta, me dejaba la verdura pa'l puchero. Mi hija decía, bueno, andá y compra para darle el gusto y todo aquello. Y pasá por la carnicería y pedíle los huesos pa'l perro. Yo vivía en la villa, en la favela. Entonces iba a la carnicería. ¿Vivías en Villa Villa, no Barrio Humilde? No, no, Villa, en la villa. Entonces al carnicería le digo, hola Miguel, le digo, ¿me das hueso para el perro? Antes los huesos se estiraban. ¿Para qué querés hueso? Dice, si no tenés perro. Yo te digo lo que me mandó a decir mi mamá, dame hueso pa'l perro. Entonces, claro, con los huesos esos que por ahí pelaban, el caracute, esas cosas, mi vieja lo usaba para la sopa. Y era el que le daba el gusto a la verdura, que por ahí después lo agarraba con el hueso y parecíamos un perro nosotros. Lo limpiábamos. Entonces era hueso pa'l perro. Y bueno, todas esas cosas son las que yo no me arrepiento y cuando lo cuento me pareciera que tengo una imagen todavía. Sí. Así que el viejo frutero, la vieja laburaba, vendía fruto. No, vieja en casa, porque mi viejo no la dejaba trabajar. Ella decía que ella tiene que estar en la casa. Y mi viejo por ahí salía, nosotros comíamos. Por ahí comía cuando había puchero y había días o noches en la cena. Y le decía, mami, ¿qué hay para comer hoy? Y me dice, José, nada, o hay mate cocido con pan duro. Entonces yo agarraba el mate cocido con un sándwich de mortadela. El sándwich de mortadela era jamón y queso, era jamón y queso. Entonces agarraba el pan, vos lo cortaba, lo ponía un rato, porque es pan duro, lo ponía un rato ahí para que se mueve. Cuando levantabas, en el mate cocido te quedaba la uriola de la mortadela por el aceite. Era riquísimo. Por ejemplo, también, en mi casa, por ejemplo, los días que de sol, mi viejo se metía adentro, ¿no es cierto? Porque nosotros era una casilla larga, en terreno ancho, pero estaba toda vida por cartón. Entonces, por ahí vivíamos tres familias, ¿no es cierto? Entonces, mi viejo cuando hacía sol, cuando un día eso muy lindo, se metía adentro y miraba los agujeros. Entonces, marcaba con una tiza, marcaba con una tiza. Yo tendría, Marcelo, siete, ocho años. Entonces, me decía, José, anda hasta la calle y traete brea, brea caliente. ¿Los días que había sol, la brea del asfalto? No, justo estaban haciendo el asfalto en la calle, Entonces, yo iba con un tarrito, en bicicleta, siete, ocho años. Por ahí iba a cinco cuadras, como por ahí me iba a veinte. Sí. Bueno. Entonces, le pedía a los señores que estaban ahí, si no me pueden dar un poco de brea caliente. Entonces, ellos me lo ponían ahí, yo me venía con una mano en bicicleta, con la brea caliente. Entonces, mi viejo lo que agarraba era pedazo de cartón, cortaba la brea y del lado adentro lo pegaba, para que no se llueva cuando llovía. Si no, parecía llovía más adentro que afuera. Estábamos esquivando todas las latas. Está bien. ¿Y cómo manejás eso que a vos te decían que no, porque no había? Porque tus hijos saben que vos no sos aquel de la villa, que te has manejado muy bien y que has sido un tipo ordenado. Digo, más allá de ser bicho raro, digo, sos un tipo ordenado que has separado, porque si lo separabas cuando jugabas en Canvacer, me imagino que habrá sido ordenado así. ¿Y cómo se le dice con los hijos cuando saben que...? Sí, lo que pasa también, Marcelo, uno le hace un mal. Si yo digo, ah, pero como yo no tenía, a él le doy todo. Sí. Entonces, el día de mañana va a tener 25 años, 20, 18, y si le falta al padre, no va a saber cómo solucionar un problema. Entonces, yo lo que yo digo, a ver, yo te voy a dar una mano. Demostrarme que vos querés hacer lo que tenés pensado. Bueno, yo te doy el último empujón. No te doy el principio, no te doy todo y te da fácil. Porque si no, si yo le doy todo y te da fácil. Ah, esto es fácil. Y tampoco lo valoran. Tampoco lo valoran. Entonces, yo digo que hay cosas, hay cosas que, y ellos ven las dos realidades. Mi hermana, mis dos hermanas con mi mamá, hasta el día de hoy siguen viviendo en la favela. Una vive en la villa y a dos cuadras mi mamá vive en los monoló. A dos cuadras el estadio único. Y ellos no quisieron salir nunca de ahí. Entonces ven, la realidad, gracias a Dios, a mis hermanas y a mi mamá no les falta nada. Y a mí puedo decir, hoy me sobra, pero bueno, andá y mirá a tus primos. ¿Qué es lo que tienen? Tener la Play 2. Porque después, a los dos meses, me pedí la Play 4 y no disfruté de una cosa que querés otra. Entonces nunca terminás de disfrutar todo. ¿Me acompaña el segundo bloque? Dale. Por favor. ¿Me acompaña el segundo bloque? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Después, después.